amigos hola si listo eres al canal de pollino suscribirte deberías a los engañé soy pollino y tengo mi grogu y ahora tengo mi speaker grogu y lo vamos a abrir ahorita pero pero igual háganle caso a grogu suscríbase a pollino bien miren amigos me llegó estas cosas bonitas vale alrededor de 40 dólares vamos a ver qué tal se supone que es un artículo original es una es un grupo un parlante bluetooth globo así se llama pero tiene también su propio nombre específico porque hay varios tamaños y este es el más grande así es el bigger beat y boomers así se llama ya es el más grande de la serie de los de los robos vamos a ver qué nos dice por acá dice que trae una batería integrada recargable sincroniza puede sincronizar hasta dos de los mismos amigos eso es una interesante o sea que podemos poner dos y ponerlo en estéreo dice que podemos poner dos juntos me gusta cómo suena esto es interesante o sea que podemos tener uno por acá uno por acá ya tenemos sonido estéreo habrá que probar eso verdad dice que trabaja con cualquier dispositivo bluetooth o sea que está disponible permitido pues y hasta ocho horas sonando duro vamos a ver qué más tiene parlante bluetooth star wars el mandaloria grogu aquí salen más cosas sobre él y bueno vamos a ver me requiere dice bueno conectar a la corriente realmente entre otras cosas vamos a abrirlo mejor vayamos rápido a ello vamos a ver qué tiempo bueno pensé que no pensé que sólo tenías pero aquí trae amigos un par de un par de cosillas ahí está veamos un manualito que dice lo mismo que dice en la caja como conectar un dispositivo bluetooth como la cabeza correcto y aquí bien todos 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 los amigos hoy y no es mi amigo no no habla así verdad no habla creo que ni siquiera habla solo piensa no sé qué más bien en la caja voy a revisar a ver si en la caja no tiene el cable para cargar sí 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 parece que sí aquí viene un cable usb tipo c que más viene acá pues nada aquí venía el cable sí muy bien aquí lo tenemos amigos qué más trae bueno que tiene aquí en la parte de atrás trae una entrada para cargar tipo c un puerto usb tipo a supongo que ese es para conectar memorias usb y trae una ranura para memoria micro pues igual supongo que esa ranura es para poner música desde memoria micro abajo pues trae una gomita vamos a ver qué datos salen aquí debe traer la batería dice que trae dispositivos anti ruido pues viene protegido usa 3.7 voltios y es de 3000 a 3000 miliamperios muy bien vamos a ver si lo encendemos no sé si viene precargado aquí trae una serie de botones no sé para qué son porque sólo el primero trae el símbolo de apagar o encender vamos a presionar ese a ver si logramos encender vamos a ver si se sincroniza vamos a ver vamos a ver si lo ponemos con nuestra ipad vamos a ver aquí bluetooth acá vamos a ver si lo encuentra se apagó ok y se apagó amigo eso significa que no anda suficiente carga ahí está vamos a buscar a ver si encontramos algo está buscando él está buscando aquí está no no huevos se encontró biti biti boomer aquí está está conectado y se apagó se apagó bien saben que vamos a hacer lo vamos a conectar a la corriente porque parece que no tiene viene descargado obvio venía en su caja que sabe cuánto tiempo ha estado ahí el globo es guardado y vamos a conectarle electricidad creo que este es bueno es aquí aquí más bien para cargar supongo que este es para cargar así que vamos a conectar aquí voy a usar mi batería recargable pues para intentar hacer ese proceso voy a poner cualquiera de poner este que es 5 voltios dice 2.1 amperio voy a poner este otro es de libre más o menos vamos a ver si se enciende si efectivamente miren ustedes amigos tiene un indicador un rgb ahí rojo bueno una luz roja led indica pues que está cargando vamos a ver si enciende si bueno encendió pues porque tiene la batería vamos a ver si lo conectado ahí está vamos a probar vamos a probar a ver si ahí dice está conectado vamos a ver si qué pasa no da aviso lo siento bueno pero sigue conectado parece sigue conectado vamos a buscar alguna algo de música acá donde podemos entrar donde podemos hallar música bueno vamos a entrar a youtube que es a lo básico aquí para música pero vamos a poner una cosa pues que no sea música para que no nos dé problema ahí está ahí está aliento sorprendentemente fresco ahí está publicidad por lo mejor podemos hallar vamos a ver este volumen 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 efectivamente amigo ahí está ya lo sincronice con el ipad perfectamente no pongo música porque bueno vamos a probar una canción si hay el problema es que al ponerlo creo que el problema es que al poner música se va a apagar y se apagó está descargarse bueno para probar pues ya estuvo bien ya probamos está conectado está cargando pues no sé cuánto tiempo habrá que dejarlo cargando seguramente el manual dice incluso debe decir a qué tipo de cargador podemos conectarlo porque igual no podemos conectarlo a un cargador con demasiado watt pues lo podemos dañar aquí dice más o menos aquí dice la descripción de los botones de atrás dice que el primer botón es para encender y apagar y también sirve para pausar y poner play ajá dice que el otro es para emparejar si para emparejar y el otro es para adelantar o atrasar pues y para y para bajar volumen también el otro es para adelantar el otro botón que les dije tenía cuatro para adelantar y para subir volumen bueno aquí trae la seña de encendido sale como sincronizar que le ha presionado el botón un ratito de sincronizar aquí sale el tipo de cargador que le podemos poner porque tampoco vamos a decir que dice cualquiera usb se dice puerto de carga vamos a ver si dice cuánto cuánto cargador no incluido como computadora o laptop usb por dile la indica ok 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 3 a 4 horas para cargarse completamente ok amigo fíjense que realmente no dice aquí de cuánto debe ser la capacidad del cargador en caso que queramos cargarlo pues con con un cubo parecido a este por ejemplo este es un cubo tipo sé que lo uso para cargar mi ipad un ipad a mi ipad 4 o ipad pro sirve pero realmente esto traen demasiada carga que esto traen como 25 35 watts 25 que trae y pues no quizá no sea recomendable ponerle porque lo puede sobrecalentar obviamente cargaría la batería muy rápido pero podría causarle algún daño a largo plazo a la batería o a corto plazo sería lo peor sugieren que cuando vayamos a cargar lo conectemos a una laptop o podría ser a otro dispositivo que tenga puerto usb una consola podría ser de videojuego o un equipo sonido que tenga puerto usb ya que ellos sacan 5 voltios y más o menos unos 8 un amperio como mucho verdad así que si no tenemos eso a mano no pongamos no le pongamos cargadores muy potentes pongámosle cargadores de un amperio digamos 5 voltios un amperio 500 mil amperios un amperio si le ponemos mucho podría ser dañino pues para el sistema no lo dice aquí pero pues con la experiencia que he tenido con otro dispositivo llego a esa conclusión amigos espero les haya gustado este pequeño humilde un boxing y espero verlos en el siguiente vídeo salud